El 8 de marzo nos recuerda la deuda histórica con las mujeres. Hoy es un día que nos exige preguntarnos qué nos falta para alcanzar la verdadera igualdad entre hombres y mujeres y emprender mecanismos para alcanzarla. Hoy es un buen momento para no olvidar las razones por las cuales miles de mujeres durante cientos de años en muchos lugares del mundo se identificaron y se identifican sin conocerse. Mujeres que pensaron en las mujeres que les antecedieron, en aquellas con quienes convivían, así como en aquellas mujeres en las que nunca conocerían, pero de las que estaban seguras tendrían derecho a una vida plena e igualitaria y con su compromiso y fortaleza las honraron. Reconozco a las mujeres que dieron su pensamiento e incluso su vida para que hoy seamos más de 60 mujeres las que aspiramos a gobernar nuestro Estado y así tomar decisiones que verdaderamente beneficien a la sociedad. Mi manera de decir gracias a quienes me antecedieron y sobre todo a quienes siguen luchando es comprometiendo mi palabra y que hacer diario con ustedes. Bajo ninguna circunstancia permitiré un atropello que atente contra la integridad y dignidad de las mujeres. En México, 6 de cada 10 mujeres sufren violencia. Por eso, hoy hacemos un fuerte llamado al gobierno federal y a todos los órdenes de gobierno para exigir no más violencia hacia nosotras las mujeres. Basta de querer callar las voces de mujeres que exigen respeto y justicia. Basta de querer proteger a agresores antes que a las víctimas. Basta de afirmar que la violencia hacia las mujeres es invento de los adversarios políticos. Debemos motivar como entidad federativa al gobierno federal a que regrese los programas de estancias infantiles, los subsidios a refugios para mujeres e infantes víctimas de violencia, los incentivos para que produzcan más las mujeres. Ningún Estado puede darse el lujo de desperdiciar más de la mitad del potencial de su población. Desde aquí, desde casa, en Colima, es fundamental también establecer los mecanismos transversales equilibrados que orienten todas las acciones de mi gobierno en beneficio de las mujeres. Hoy es mi tiempo. Es nuestro tiempo. Tengo clara la misión. Fortalecer los lazos de unión entre el gobierno y las familias de la sociedad colimense por medio de políticas públicas que disminuyan la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres. Mujeres y hombres, hagamos un frente de unidad para defender a Colima y a sus mujeres. No me basta a mí ser mujer si no trabajo y acredito con acciones claras el respaldo para las mujeres que aún temen por su vida, para quienes aún no tienen libertad para elegir, para estudiar o quienes aún están en desventaja salarial. La madurez de las mujeres en la política exige compromisos claros con este sector. Así como un día lo soñó nuestra primer gobernadora orgullosamente colimense, a sí mismo lo he soñado yo. Quiero que vivamos en un Colima de plena igualdad, sin privilegios que no requerimos, pero tampoco desventajas que no merecemos. Por eso quiero ser gobernadora. Para procurar que ninguna mujer sea vulnerada y para garantizar que quien lo haga reciba todo el peso de la ley. Yo siempre estaré del lado de la justicia. Soy Meli Romero. Soy candidata a gobernadora gracias al movimiento de paridad en México y en Colima. Soy una de ustedes y vengo a significar mi gobierno como un antes y un después a favor de las mujeres. Ganando yo, ganamos todas. Las que piensan igual a mí, pero también las que piensan distinto. El futuro que se juega en esta elección no es solamente el mío, es el de todas nosotras. Haciendo equipo, impulsaremos un mejor presente y futuro para todas las mujeres. Te presento tres grandes acciones que emprenderé desde mi gobierno. Primero, un programa estatal de guarderías de amplia cobertura para las mujeres trabajadoras. Segundo, empoderamiento de las mujeres a través de la inclusión financiera e incentivos para que trabajen y produzcan cada mujer. Tercero, instituciones para la atención a la violencia de género que garanticen plena justicia para todas. Soy Meli Romero y garantizo que mediante las políticas públicas sensibles avanzaremos hacia el logro de nuestro sueño de igualdad. Va por las mujeres, va por Colima, va por México. Meli Gobernadora Coalición va por Colima Meli Gobernadora Coalición va por Colima